Yo creo que también me encuentro donde estoy por el sacrificio que también le he puesto, y no solo mío, sino que también de mis padres, para yo poder donde estoy, ¿no? Incluso yo me acuerdo que mucho antes de yo llegar a Juan Aurich, jugábamos nosotros en la academia, no sé si te acuerdas. Claro, yo he entrenado varias veces contigo, sí me acuerdo de los partidos así. Entonces, eso me imagino que también te debe llenar de alegría, ¿no? Porque en algún momento hemos compartido el arco, yo sé que también te gusta el arco. Entonces, yo a veces, por ejemplo, me encuentro con algunos compañeros que están también en otros equipos, en la U, Alianza o Cristal. Entonces, eso también nos llena de bastante, bueno, a mí me llena de bastante alegría saber que también se encuentran por el mismo camino en el cual yo voy, ¿no? Claro. A veces, por los diferentes partidos que se dan, me encuentro a un amigo, a otro amigo, que estamos por la similar edad, y que tal vez van también por ese mismo camino. Y a los que no pudieron llegar, bueno, sé que también están estudiando o haciendo otras cosas, ¿no? Que tal vez no se les dio por el fútbol, pero por lo menos sé que van también por buen camino. Entonces, como también a veces, como me encuentro compañeros, así como tú, también me encuentro, oye, Jorge, pucha, qué alegría que estés donde estés, mira que nosotros hemos jugado juntos. Y le digo, sí, claro, por supuesto, pero ya en el camino se van perdiendo, ¿no? Se van perdiendo porque el nivel de exigencias comienza a subir, y si tú no empiezas a rendir, pues obviamente te quedas. Se van, ¿no? Claro. Y ahí ya, continúa, disculpa, continúa. Y si no le dedicas tiempo, si no le dedicas sacrificio, pues obviamente vas a tener que salir, pues, ¿no? Claro. Pero como algunos me repiten, oye, sí, tú siempre eras constante, pucha, que siempre estabas ahí, cada vez que entrenábamos, siempre estabas ahí, ¿no? Entonces, eso también a veces es bueno escucharlo, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, por ejemplo, yo a veces no me doy cuenta de ese tipo de cosas. Y a veces me pongo a pensar, oye, sí, ¿no? Yo, pucha, yo no faltaba a los entrenamientos, le ponía ganas. Pero ya son cosas natas de cada uno hasta dónde quiere llegar o dónde uno quiera progresar, pues, ¿no? Claro, este, pon, porque, claro, si uno quiere dedicarse al fútbol como tal, ya tiene que dejar otras cosas, o sea, literalmente. Así como si uno está estudiando, tiene que centrarse, sentarse a estudiar, uno que quiera ser futbolista tiene que estar entrenando, comer bien y hacer sus cosas, o sea, es así. Sí, el que, o sea, el querer es poder también, ¿eh? En realidad. Y si uno quiere ser futbolista tiene que hacer un montón de sacrificios y, de verdad, intentarlo, ¿no? Y literalmente dejar de lado algunas cosas, ¿no? Como tú también has dicho que ha tocado. Sí, claro, por supuesto. Yo también, por ejemplo, yo también he tenido que dejar a veces cumpleaños de mis padres, de familiares, cumpleaños importantes, ¿no? Fechas importantes, feriados importantes. Y, bueno, pero es por lo que yo quiero, ¿no? No es por algo que a veces, este, no es que yo no quiera, sino que es por tema de lo que a mí me gusta. Como te repito, a veces, como una persona común y corriente, un día de la madre la pasa con ella, un día del padre lo pasa con ella, ¿no? Ajá. Entonces, este, y a veces por el fútbol no se puede, no se puede. Porque a veces el día de la madre te toca jugar y un día antes tienes que estar metido en la concentración de un hotel porque no puedes salir. Entonces, o sea, son sacrificios, ¿no? Son sacrificios que a veces las personas no conocen que hay detrás porque las personas te ven en la televisión a veces dos horas, pero te ven dos horas. Claro. Luego esas dos horas ya no te ven, ¿qué es lo que haces? Claro, es una semana, todo, hasta esas dos horas del partido. Exacto, exacto. O sea, ellos te critican en las dos horas del partido, pero detrás de eso hay muchos, muchos sacrificios, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy en Cajamarca, estoy solo. Ajá. Estoy solo, o sea, estoy lejos de mi familia, obviamente los extraño, pero también hay intereses de por medio míos y también de ellos que a veces no lo permiten, pues, ¿no? Claro.